Dividiremos 9 entre 12 con este esquema. Entonces, vemos que 9 es menor que el 12, como no, como es menor, completamos con 0, y como estás completando con 0 desde el comienzo, acaba 0 punto. Ahora sí, 90 ya no es menor que 12, así que, 12 por cuánto debes multiplicar para acercarte a 90, pero sin pasarte? Por ejemplo, si multiplicas 12 por 8, se pasa entonces 12 por 7, que sale 84. Acá el 7 y acá el 84 abajo para restar, la resta es 6. Como ya se restó y no hay número que baje, completas con 0, pero arriba ya no pones punto, porque había punto ya. Entonces ahora, otra vez, 12 por cuánto para llegar ahora al 60? Por 5, 12 por 5 es 60, restamos y queda 0. Como ya quedó 0 la resta, entonces ahí termina. Entonces, 9 dividido entre 12 es 0.75.